La cruz gloriosa del Señor resucitado es el árbol de la salvación. De Él yo me nutro, en Él me deleito, en sus raíces crezco, en sus ramas yo me extiendo. Su rocío me da fuerza, su espíritu como brisa me fecunda. A su sombra he puesto yo mi tienda, en el hambre es la comida, en la sed es agua viva, en la desnudez es mi vestido, angosto sendero, mi puerta estrecha. La cruz gloriosa del Señor resucitado es el árbol de la salvación. De Él yo me nutro, en Él me deleito, en sus raíces crezco, en sus ramas yo me extiendo, en el temor es mi defensa, en el tropiezo me da fuerza, en la victoria la corona, en la lucha ella es mi premio. El árbol, árbol de vida eterna, misterio del universo, la cruz gloriosa del universo, columna de la tierra, tu cima toca al cielo, y en tus brazos abiertos, brilla el amor de Dios, La cruz gloriosa del Señor resucitado es el árbol de la salvación. De Él yo me nutro, en Él me deleito, en sus raíces crezco, en sus ramas yo me extiendo. El Señor resucitado es el árbol de la salvación.